Sí, sí, esto está encendido, está encendido esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este escritorito, somos Allison, estamos aquí en el Deforma para una sesión acústica y esta canción se llama Tú, viene en nuestro disco Todo Está Encendido, y bueno, para ustedes. Tú, el cielo, eres Tú Tú con toda tu paz y miedo Tú, el cielo, eres Tú Que me ayuda a escapar del tiempo Y no puedo dejar de pensar y extrañar Besar tu cuerpo ¿Cuántas vidas tendré que volver a esperar? Verte de nuevo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres Tú Que quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres Tú Que puedes llevarme a las puertas de tu infierno No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo Ven, salgamos de aquí Porque el tiempo nos ve morir Y en ti, no sé si seguir Nada tiene sentido así Quiero más, quiero más, quiero más Y llegar al final de tus adentro Quiero arder en tu mar y volverme inmortal No tengo miedo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres Tú Que quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres Tú Que puedes llevarme a las puertas de tu infierno No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres tú, quisiera escapar Tú, yo sé que eres tú, quisiera escapar Encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú, que puedes llevarme a las puertas de tu infierno No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo Esta canción que nos cambió la vida, frágil Es una canción que nace en 2003 Fue de las primeras cuatro canciones que hicimos Y pues nada, esta canción nos ha sido nuestro pasaporte Para ir a muchos lugares, muchos países Y lograr muchas cosas increíbles Esta es para ustedes del Deforma, frágil, ¿va? Un, dos, dos, dos Como la suya es todo por tu culpa ¿Acaso no sabes que mi alma es tuya? Maldita la hora en que te vi a los ojos Te veo y yo creo que todo es un sueño Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Dime otra vez Eres mía y nadie más Y cantan tus ojos Que son como el cielo Los veo y no creo Que pueda tenerlos Si estoy en el cielo Si estoy en el cielo Y voy al infierno Todo por tu cuerpo Maldito deseo Dime otra vez Dime otra vez Bebé, ¿qué eres? Y que no te irás Dime otra vez Eres mía y Nadie más Dime otra vez Que me quieres y Que no te irás Dime otra vez Eres mía y De nadie más Dime otra vez Que me quieres y Que no te irás Dime otra vez Eres mía y De nadie más Dime otra vez Que me quieres y Que no te irás Genial Venga Bueno, muchas gracias a toda la gente de aquí de De Forma y al escritorito Esta canción La vamos a interpretar el 27 de agosto En el Metropolitan En nuestro concierto acústico Y en todas las fechas de nuestra gira Que estaremos en Puebla Estaremos en Toluca Estaremos en Monterrey Y en Mérida Y pues nada Se quedan con esta canción Se llama Aquí Y muchas gracias De Forma ¡Gracias! 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 Estás aquí, parada sin decirme que estás por mí Y quieres que lo nuestro nunca se acabe Pero no lo dices y ahora estoy aquí Acostado y con mis manos aferrado a ti Pidiéndole al destino que nunca me vaya a separar de ti Porque te amo, no sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, 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 oh Yo sé que hiciste tantas cosas cuando estaba Él Él no supo apreciarte pues no supo ser lo que tú entiendes Y ahora estoy aquí, acostado y con mis manos aferrado a mí Pidiéndole al destino que nunca me vaya a separar de ti Porque te amo, no sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi y ahora estás en mí Estás, estás en mí Estás, estás en mí Estás, estás en mí Porque te amo, no sabes todo lo que yo sufrí por ti Noches en vela desde que te vi y ahora estás en mí Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Gracias Gracias, de forma Venga Venga, esta canción se la vamos a tocar porque... Para que no sean tan manchados con los memes Venga 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 Un, dos... Y de mí Y de mí Y de mí No, no puedo sacarte, no... De mi mente, de todo lo que me recuerda tu cara No quiero pensar, ir a buscarte a tu casa Siempre estarás Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás Siento que algo se perdió de mí Y que triste es de pronto ver tu MySpace Y ver que ya no estoy en tu top Y ver que están las fotos que también yo tomé Dime Dime tú ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya no puedo más, más Trata de vivir así Y siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás Siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás Siento que algo se perdió de mí Y no te quieres marchar de aquí No sales, me cuesta vivir así Siempre he pensado en tu yo Siempre he pensado en tu yo Pensando en que siempre estarás Muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás Desde que tú no estás Siento que algo se perdió de mí Sí Yo creo que es Playback El de los Daniels sí es Playback